Hemos estado en muchas reuniones para temas del sector agroalimentario, para construir. Traemos tres proyectos ahorita con el gobierno, entonces es un proyecto más para mejorar la situación del país. Firmé la carta. ¿Sí les entregaron? Es confidencial el tema. ¿Nos podría enseñar la carta que les entregaron? Es que ya está en redes sociales. La carta está en la urna. La carta la depositamos en la urna. Ah, ¿eso cómo fue? ¿Les entregaron la carta y ustedes señalaron el monto? Así es, cada quien individual hizo sus observaciones o puso los montos, esa ya fue decisión de cada quien. Y la depositamos en una urna y ahí se quedó la carta. ¿Tenía varias opciones de aportación? Así es. ¿Hasta 200 millones de pesos? No quisiera entrar en detalles. ¿Qué es lo que está circulando? ¿Qué es lo que está circulando? Nada más. El presidente, pero usted tenía un presupuesto inicial, ¿no? Había cuatro opciones. Desde 20 millones. Había cuatro opciones, sí. ¿Cuál fue el llamado que le hizo el presidente a Tres Manuel a los empresarios? El llamado es a contribuir a mejorar la salud en el país. ¿Cómo vio el consenso de los empresarios ahí reunidos? El consenso, buen ambiente, disposición a coadyuvar. México tiene un problema de salud, un problema de equipamiento. Y el tema es cómo los empresarios nos sumamos con el gobierno para mejorar la situación. Estamos viendo desde medicamentos, equipos, clínicas. Y ahí es donde, pues, como empresarios estamos dispuestos a cooperar. ¿Quién más acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador? No quisiera entrar en detalles. ¿Cuál está la carta que les enseñaron, que les entregaron? No alcanzo a leer bien porque necesito lentes, pero es algo parecido. Dice el presidente que con esto se va a ver el quién es quién en los empresarios y en su dimensión social. El presidente nos dijo, señores, libremente decidan, no se tarde mucho en decidir y el que quiera contribuir que lo haga libremente. Y así fue. ¿No hubo presión? No hubo presión. Fue muy cordial y en muy buen ambiente la reunión. ¿Solo habló ahí? Habló el presidente, sí, y habló el director de Banobras explicando cómo iba a ser el proceso y nos va a mandar la documentación para luego operar con todos. ¿Cómo va a ser el proceso? No, ningún empresario. ¿Les dio la fecha? No, había una tómbola donde depositamos las intenciones de cada quien. ¿Cuál es la fecha límite para dar respuesta? La fecha límite nos la van a mandar por escrito, nos van a mandar cómo va a ser el procedimiento. Bueno, es para septiembre el sorteo, me imagino que la fecha límite va a ser junio, julio. Digo, no estoy seguro. ¿No se simuló ninguna rifa a un busco? No, no hubo ninguna. ¿Qué hicieron los niños? ¿Usted? ¿Los niños cretones? Sector privado, básicamente. ¿Pero funcionarios? Banobras estaba ahí. ¿A la mata? Sí. ¿Usted entregaría los boletos? No había hacienda. ¿Usted entregaría los boletos a sus trabajadores o los colocaría como promociones? Tengo que hablar con mi socio, que es mi hermano Bernardo, para ver cómo vamos a operar el tema. Es un tema que hoy en la noche nos enteramos, que vamos a implementar y que con mucho gusto cooperamos por la salud en este país.